Diferentes entidades de la región se reunieron en Sonzón en busca de reactivar la ruta tradicional y turística para motermales. Además de fomentar el turismo, se busca la integración de los municipios. La Unión, Argelia, Nariño y Sonzón se dieron cita en dicho encuentro en el cual se dio un importante primer paso, como fue la reactivación de la mesa de trabajo intermunicipal. Una ruta que lo que propone es integrar a los municipios de esta microregión para definir acciones y estrategias para el fortalecimiento y posicionamiento de la microregión como un referente turístico para el oriente andioqueño. Entonces nos reunimos los diferentes actores de los municipios que integran esta importante ruta para conocer un poco acerca de los procesos que hemos venido trabajando desde los municipios y cómo desde esos procesos que se vienen trabajando de manera particular podemos hacer una apuesta de región y definir estrategias concretas que permitan avanzar en los procesos de integración en temas turísticos para el oriente andioqueño. Esto acompañado desde los recursos y desde las capacidades que desde la Cámara de Comercio del Oriente Andioqueño tenemos definidas para fortalecer e impulsar estos territorios. Entonces queremos avanzar en estos procesos de la mano de los actores públicos y privados y así la ruta histórica de Paramosito Hermales se siga posicionando ante el mundo a partir de todas las potencialidades que tiene en materia turística. Para los municipios involucrados es fundamental establecer parámetros regionales en los cuales trabajar e impulsar los municipios de la zona en el sector turismo. Hoy estamos muy contentos de poder compartir unidos los municipios de la Unión, Sonzón, Nariño en este proyecto de la reactivación de la ruta Paramosito Hermales que estamos muy comprometidos desde la institucionalidad. Esta es una oportunidad que nos permite poder volver a reactivar la economía de la región poder incentivar a los turistas para que nos visiten, para que conozcan esta bella región del departamento y por supuesto va a activar nuevamente la economía de todos los municipios. La ruta histórica Paramosito Hermales es muy importante para la Unión porque somos la puerta de esta provincia. Somos donde vamos a abrirle a las personas que nos van a visitar en Sonzón, en Nariño y en Arjila, les vamos a abrir la puerta y van a ver desde la Unión el territorio tan hermoso que van a encontrar, la diversidad de climas, de experiencias, de flora, de fauna que van a encontrar en la región. Entonces la Unión se compromete a hacer esa puerta abierta, grande, donde la historia, la gracia, el paisaje de esta región lo volvamos viral e internacional. El objetivo es impulsar turísticamente la región, que cada municipio con sus particularidades sea beneficiado, pero que la zona Paramos se dé a conocer al mundo.